La Gobernación de Nariño adelanta varios procesos para lograr la reactivación económica, entre ellos la activación de proyectos de infraestructura a través del Plan Departamental de Aguas. El tema de reactivación, Pablo César, se ha convertido en una línea del señor Gobernador. Aquí estamos en el tema de agua potable y saneamiento, queriéndole aportar al Departamento de Nariño. En el norte tenemos proyectos muy importantes, en San Pablo tenemos el alcantarillado, una reactivación que hemos ido avanzando, la Cruz, unas unidades sanitarias, San Bernardo, el Acueducto, la Cabecera Municipal, en Belén tenemos un alcantarillado también, que la idea para nosotros es poder generar ese impacto, que es la contratación del personal y que las obras se ejecuten. Existen proyectos que tienen máximo interés ante las afectaciones en los acueductos locales, en especial por la atención primaria de la ciudadanía, estos durante la última temporada invernal. Huerres tenemos, estamos ya autorizados para hacer unos estudios y diseños para atender la emergencia, queremos también aportarlo, Huesaco tenemos unas consultorías importantes también para avanzar en el acueducto del casco urbano y estamos en la llanada, los Andes Sotomayor y el Peñol avanzando en nueve proyectos de reactivación, proyectos que habían estado represados por varias condiciones técnicas y financieras y jurídicas, que las logramos desentrabar y el señor gobernador va a estar haciendo presencia en estos días para poder avanzar en ese tema. El departamento de Nariño prioriza los proyectos de acueductos rurales, una exigencia del gobierno nacional. Tenemos la conciencia, el tema de la parte rural es un tema importante para nosotros, esos indicadores los queremos fortalecer, estamos en pro y la construcción de un programa que se llama Agua Mi Vereda, es la línea estratégica para invertir en el campo y obviamente este tema de acueductos rurales que para nosotros es de gran importancia. Nariño tiene 61 municipios vinculados con iniciativas que tienen recursos garantizados para la construcción de acueductos urbanos y rurales, con garantías plenas para la ciudadanía.